Yo quería volver un poquito a la parte de supermercado, que me dijiste el tema, oye, yo no estaba en supermercado, estaba trabajando en la parte legal, ahora me has comentado que te pareció un tostor o un coñazo, aquí no te moló mucho. Decías el tema de la gestión de las alertas, que como yo sé que tú lo sabes porque también hacen mucho contenido, digamos, frecuentemente en redes, estás ahí puesta, yo percibo cada vez más que la gente está como muy, ahora la gente muy atolondrada, ¿no? Me he asustado con, ay, madre mía, no paran de salir alertas, da la sensación en los medios, porque entre que Aesan se ha hecho ahora perfiles hace unos añitos un poco más públicos, ahora las alertas se movilizan o se visibilizan más, ¿no? Los medios de comunicación con clickbait y tal se hacen eco, y ahora parece que yo cada día en esto de las noticias de Google recibo una o dos noticias relacionadas, que si salmones, la que si tal, que si cual, y la gente tiene esa percepción, ¿no?, de que ahora parece que estamos comiendo incluso más inseguro que nunca. ¿Qué opinas tú de eso? O a la gente que nos escucha, y también puede ser que hay mucha gente que nos sigue, que es un público general, que no es tan especializado, ¿cuál sería ese mensaje de tranquilidad, Sara, de decirle, oye, tú caes esto ahí dentro? ¿Realmente hay tantas alertas como la gente se piensa? ¿O si las hay? ¿Por qué suceden? ¿Vamos a morir algún día por la comida o no? Bueno, no, espero que no. Pero, a ver, yo creo que es verdad que ahora con todas las redes sociales se hace todo mucho más viral, o sea, es mucho más fácil que se transmita ese tipo de informaciones. Igual antes también ocurría, pero, bueno, a lo mejor pasaban un poco más por alto, o no sé, no tenían tanta visibilidad, pero no es que comamos menos seguro, de hecho, creo que comemos cada vez más seguro, porque cada vez se van sabiendo más cosas, hay más estudios, gracias, pues, tanto a ti como a mí, pues, hay más divulgación. La gente que no está tan acostumbrada o que no está tan familiarizada con este ámbito, pues, tiene más conocimiento en su día a día, en cosas de la casa, que nos afecta a todos. Pero, sí, o sea, menos seguro, desde luego que no. Hay muchísimos controles, hay muchísima legislación detrás, auditorías, inspecciones, o sea, que no. Que no, pero, bueno, que cada vez ahí salen más alertas, pues, bueno, pues, puede ser, pero no, o sea, no porque los controles no se estén haciendo bien, no sé si me explico, pero... De eso, sí que hay cierta, aquí al menos en España, hay cierta movilización, como que, ya no sé hasta qué punto será cierto o no, que parece que se están, quizá, relajando un poco las medidas, sobre todo en parte de la industria cárnica, o eso dicen, ¿no? Por eso cada vez sale más tema de listeria y todo esto. Yo, como no soy especialista en el tema, ni estoy adentro, no lo sé, lo que sí que percibo es de la parte de fuera de comunicación, que al final estar tantos años te da como ese prisma de, oye, lo que ha ido pasando es que ahora se comunica más, lo que tú comentas. Y al haber más información parece que hay más casos, pero realmente no es así. O sea, al final, si vemos todo lo que es brotes, intoxicaciones, si no vamos a nivel de la Unión Europea, vemos que hay cada vez menos brotes y menos intoxicaciones, y que ahora mismo aquí, por lo menos Europa y España, estamos en un entorno seguro. Y para conocer un poquito de eso más, porque, ¿cómo es la propia gestión en el diario? Es decir, tú cuando estabas currando en el tema de las alertas, que decías que es a través de un programa informático y demás, te llega la alerta, pues eso, la recibes otra vez, para que la gente lo sepa, imagínate que alguien que nos está escuchando no tiene ni idea de cómo funciona la alerta. Lo recibes, entiendo, por el tema del RAS y todo esto, te viene por notificado público, cómo funcionaría. Pero, bueno, teníamos que estar informadas, pero no era tanto, ya es que, si te digo la verdad, ni me acuerdo del programa, porque eran programas franceses, porque al final, bueno, eran, sí, unos programas así un poco rarunos, no eran muy conocidos, o sea, no era ninguna página así oficial ni nada. Era a lo mejor el propio sistema de gestión del supermercado. La verdad es que no lo recuerdo, pero, básicamente, pues nos mandaban, ha habido esta alerta en tal producto, por tal alérgeno, normalmente, solían ser muchas cosas de etiquetado, no había cosas así muy graves, al menos en el periodo de tiempo que yo estuve, entonces yo tenía que gestionar para todos los Leclerc de España, y ya sabes, ahí, pues en Madrid, bueno, cerca de Madrid hay dos o tres, en Murcia hay otro, bueno, hay algunos así diseminados por España, y entonces, pues yo tenía que mandar como a todos los responsables de calidad de cada supermercado, y ellos se encargaban, pues, de hacer o bien la retirada, o bien la recuperación, también tenía que hacer los típicos carteles, para si había una recuperación que tuviesen que ponerlo, pues, en las cajas, en los lineales, para las personas que hubiesen comprado, pues, esos lotes, o, bueno, sí, esos productos, pues, si de verdad era grave la alerta, pues, que lo tenían que devolver a tienda, o simplemente retirar, si se destruía, bueno, gestionar un poco esa parte, pero claro, es un trabajo que, si me acuerdo, eran siempre los viernes, los viernes siempre había alertas, era horrible, porque era el día que más estás así, más tranquila, de que te quieres ir de fin de semana, y siempre había los problemas los viernes, pero, en general, en el tiempo en el que yo estuve, pues, podía ser un trabajo un poco aburrido por eso, porque los días que no hay alerta, pues, pues, no hay alerta, y no hay mucho que hacer. Claro, o sea, al final esa era tu tarea principal, digamos, que... Y si la traducción se acababa en algún punto, ya tenía todo hecho, pues... Efectivamente, y yo ya estaba harta de traducir, digo, claro, yo me veía a Samy, recién salida del máster, haciendo traducciones, digo, yo no sé, creo que valgo poco más para esto. Claro, sí, es como una tarea que se queda un poco ahí corta. Yo entiendo que eran los productos de marca blanca del supermercado, ¿no? Sí, sí, la marca era Eliges, creo que era, sí, la marca blanca de Leclerc, sí. Y, bueno, es que al final yo creo que esa parte, ¿no?, de cómo funcionan desde dentro los supermercados. Aquí también hemos entrevistado a algún tecnólogo que ha trabajado desde dentro, como muy ajeno, pero luego realmente no hay tanta diferencia. Tú ahora estás también en empresa privada, ¿no?, que ya no es distribución. Hay tanta diferencia, hay mucha diferencia, digamos que, bueno, obviamente el puesto de trabajo va a cambiar y sí cambian las funciones, pero luego al final un supermercado tiene como esa idiosincrasia, ¿no?, de, bueno, distribución a veces que se dice que son muy duros con los controles, que tal, que es verdad, que al final hay que ser muy riguroso con los proveedores, pero no deja de ser una empresa privada. ¿Tú ahí, por ejemplo, has visto grandes diferencias, no sé, en ser riguroso, en los controles que se exigen, o quizá en la empresa que estás ahora son más, más, porque a lo mejor tienen más requisitos? A ver, es que, por ejemplo, en la empresa en la que estoy ahora, al ser americana, sí que es verdad que tienen, o sea, bueno, la legislación no es para nada lo mismo, aunque yo trabajo para la legislación, para los productos de aquí, de Europa, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de alérgenos es algo que tiene, o sea, que tenemos, vamos, o sea, nuestra planta no, nuestras plantas no trabajan con ningún alérgeno aparte de la leche, eso es algo que tienen súper claro, porque hasta donde tengo entendido en Estados Unidos, creo que cualquier alerta o cualquier problema que haya con un alérgeno, es, vamos, es un puro para la empresa, o sea, es muy, muy grave, entonces viene un poco desde ahí nuestra preocupación siempre por el tema de alérgenos, pero vamos, a nivel así de controles y demás, yo creo que es parecido, o sea, nuestros proveedores, los que nos suministran, pues, los preparados de frutas, de chocolate, caramelo, etc., pues lo mismo, o sea, todos tienen que tener ahí su checklist, sus controles, los certificados, al final no creo que sea excesivamente diferente, pero sí que es verdad que el trabajo en supermercado, al menos por algún compañero que sí que era técnico de calidad del supermercado, que yo tenía contacto con ellos, era muy duro, pero más por trabajo físico, demandaba como más trabajo que a lo mejor lo que es trabajo en oficina.